hola a todos somos la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de lomas de zamora y estamos preparando un material especial para la lomas marketing week lo más tiene una larga tradición en el marketing de argentina y a través de dos de sus cátedras las cátedras de marketing y la cátedra de dirección general hoy vamos a tener testimonios que desde mi punto de vista son extraordinarios porque tenemos una conjunción de dos profesionales que en primera instancia tenemos el honor que se han graduado de la casa yo además tengo el honor y el placer de haber sido profesor de ellos dos y qué lindo para un profesor ver que se gradúan y que además son exitosos profesionales en marketing y ahí viene la otra conjunción graduados de la casa exitosos profesionales en marketing y yo diría que no hay dos sin tres porque además tenemos ahí sí ya un lujo con nosotros de que tanto luciana como nicolás sean parte de nuestras cátedras les va a llamar a la atención que hablamos de marketing y dirección general pero es como nosotros concebimos a la dirección de organizaciones que en lo más llamamos a nuestra carrera lo más management y pensamos en el marketing como una realmente filosofía de las organizaciones y fundamentalmente con un concepto ligado a la dirección de estas organizaciones por eso trabajamos con mucha sinergia entre dirección y marketing y hoy vamos a hacer un recorrido a través de algunas preguntas para enriquecernos de dos profesionales de los cuales me no orgullezco de que sean parte de la cátedra y que sean graduados de nuestra casa así que es un gusto luciana un gusto con nicolás y me acompañan para los que nos están viendo verónica mach profesora adjunta dirección general y néstor méndez que es el profesor adjunto de la cátedra de marketing néstor aparece con el nombre de gabriel por razones de cómo está la cátedra voy a aclarar para los que nos están viendo pero en el centro de la pantalla en este momento está néstor estamos en familia chicos nos van a ver muchos pero estamos en familia así que vamos a dialogar vamos a conversar y vamos a aprender mucho de ustedes me gustaría presentarlos pero realmente creo que nadie mejor que ustedes para presentarse por eso vamos un poco a romper el hielo y vamos a comenzar con una breve presentación personal y profesional de ustedes y para ir ya al hueso porque trabajan en marketing vamos a comenzar vamos a comenzar entonces con luciana hola a todos como están gracias gabriel y vero y néstor por esta oportunidad de participar de esta experiencia de lo más wik bueno yo soy luciana navarro tengo 37 años tengo dos hijos julieta y nicolás soy contadora y licenciada en administración de esta gran casa de estudios también tengo una maestría en dirección de empresas de wade y también estoy certificada por scrum alliance como product owner actualmente estoy trabajando como product owner de la célula de emisión de cheques de banco superior y en lo que es respecto a marketing trabajo hacia alrededor de nueve años y trabajo en marketing porque me apasiona y creo que me di cuenta que me apasiona el marketing cuando estaba cursando marketing en dirección en lo más en la universidad de lo más y ahí cursando y haciendo los trabajos prácticos y haciendo las distintas tareas que teníamos que hacer para la materia me di cuenta que ahí quería ir y me esforcé un montón de años para tener esa oportunidad de ir creciendo así que creo que lo que mejor lo define es la pasión y porque siento que no trabajo ningún día sino que lo estoy disfrutando qué lindo luciana una gran alegría que de alguna manera estés desarrollando tu pasión y qué orgullo para nosotros haberte inspirado desde nuestros cursos vamos a nico el equipo como están bueno primeramente muchas gracias por la oportunidad bueno yo soy nicolás romero tengo 29 años he recibido en la casa en la universidad nacional de lomos de zamora como licenciado en administración cuento con una especialización en marketing 360 digital en guade y bueno trabajo en brishton hace ocho años trabaje siete años en brishton argentina y hace aproximadamente un año que trabajo para brishton américa como responsable en todo el segmento pesado llámese camión tractor mineras y aplicaciones especiales en todo lo que es el sector o la región de latinoamérica sur bien porque trabajo en marketing yo creo que marketing es una de las de los sectores claves dentro de una compañía ella que y además de ser clave la autor a la libertad y el dinamismo que obviamente la materia requiere no entonces esa combinación entre ser estratégico dinámico creativo y con esa libertad creo yo que hace de un atractivo muy fuerte hacia mí y obviamente el hecho de estar siempre al servicio de sea la comunidad o sea clientes internos el hecho de ser proveedores de soluciones para una compañía me parece clave gracias nico ya ya los conocemos y ahora un poco yo me estaría preguntando sobre todo porque esto está destinado a un público muy amplio cómo es un día de marketing de ustedes cómo ha sido la experiencia profesional de ustedes en marketing cómo llegaron hasta acá así que bueno vamos a seguir en el esquema siempre primero luciana y después nicolás vamos a ver entonces lo cómo es tu experiencia profesional en marketing tuve que trabajar la tuve que buscarla y y hacer méritos no para para llegar primero empecé bueno entré en banco galicia a los 21 años entre la parte de sucursales con ventas después pasé un poco más a lo que sería una zonal más desde el lado de análisis de datos yo quería mi oportunidad mi oportunidad y bueno la tuve que trabajar tuve que demostrar y bueno llegó de entonces casi más de nueve años llegó esa oportunidad y fue todo un recorrido que fui haciendo no desde el lado de servicios y más desde el lado financiero por ahí el marketing es un poco distinto si si lo hemos reflejado en productos pero tiene mucho de lo que uno ve en la materia de marketing no así que empecé como analista fui cambiando y aumentando mi señor y ti llegué a jefe de producto y después surgió en lo que hoy casi todo el mundo lo conoce como la transformación digital del sistema financiero y tuve como red de construirme de vuelta y de aprender de vuelta y pasé un rol de product owner en donde por ahí la diferencia es tener más cantidad de responsabilidades trabajar de una forma distinta y aprender que el marketing es continuamente cambiante no que no es estático y no porque llegué a ser jefe de producto y al pasar de rol me la sabía todas no es como que lo tuve que ir avanzando y recorriendo en el andar hoy lo que te puedo decir es que como rol de producto owner tengo el punta a punta de los productos financieros en este caso en el que hoy estoy ocupándome de cheques y también lo que tuve que hacer es que como para seguir creciendo tuve que buscar no ese ese camino que quiero seguir haciendo y eso hizo que por ejemplo cambiara de compañía después de 15 años de actividad en el galicia hoy estoy en banco súper bien así que fue fue un camino construido con mucho trabajo con mucha pasión pero esto que comentaba anteriormente no una vez que conseguí o busqué qué es lo que hacia dónde quería ir lo fui construyendo y lo fui armando de a poco gracias lou vamos a tu experiencia nico bueno también al igual que comentaba lo que fue obviamente algo buscado la verdad que siempre después de cursar en realidad la materia de marketing me di cuenta de que me gustaba investigué me formé también un poco más en eso y traté de buscar mi lugar una vez que lo conseguí obviamente pasé también por diferentes exposiciones dentro del señor y aquí ocupando siempre bajo el mismo paraguas del rubro pesado entonces también eso me permitió especializar más en el producto en el cual yo me iba a dedicar a justamente conocerlo porque uno tiene que conocer el producto como casi a uno mismo para saber qué va a vender no qué va a comunicar entonces eso me permitió permanecer siempre el mismo segmento me permitió eso en la especialización también así que fui creciendo hasta justamente como decía hace un año y luego pasé para región en donde tuve la obligación de conocer nuevos mercados nuevas culturas nuevos tipos de consumo nuevas elecciones como también de un mercado a otro no las comunicaciones cambiaban lo que atrae en un mercado no tiene por qué atraer en el otro eso también me ayudó muchísimo y un día en mi día es de mucha siempre nuevos desafíos me gusta llamarlo de esa manera y eso me motiva muchísimo algo que también rescato es que nada funciona bajo la misma receta entonces todos los días es el hecho de seguir creando no parás de crear no parás de justamente analizar es muy importante analizar los datos que uno tiene y las herramientas que uno tiene para dar las mejores alternativas a ellos no son problemas ni inconvenientes sino a esos nuevos desafíos como a mí me gusta llamarlo así que eso me motiva en mi día a día gracias Nico bueno realmente para quienes sabemos el marketing y hemos desarrollado la carrera de marketing sabemos por un lado la amplitud en cuanto a conocimientos pero también también sabemos la diversidad que tiene el marketing en cuanto a las características propias de cada mercado así que bueno que qué lindo estos testimonios uno en un marketing de servicios y de un servicio muy particular porque está siendo impactado fuertemente por la transformación digital y por otro lado un mercado de naturaleza más b2b así que qué lindo estos ejemplos qué lindos estos ejemplos y ahora bueno básicamente cuál es la propuesta esta propuesta es un poco volver al aula chicos quédense tranquilos no les vamos a tomar examen pero y néstor tienen ganas de hacerlo pero yo les dije que no vamos a volver al aula y vamos a tratar de ver algo que nos gusta mucho a nosotros sin lugar a dudas que también ustedes deben sentirse orgullosos y deben querer a la licenciatura en administración como carrera y en ese sentido nos gustaría saber cuáles fueron los aportes la licenciatura en administración y dado que estamos pensando y desarrollando un tema de marketing fundamentalmente que les aportó haber cursado en lomas en económicas lomas la materia marketing y la materia de dirección general y vinculo ambas porque nosotros en lomas tenemos una visión de dirección de marketing siempre digo que no formamos especialistas en marketing nuestra carrera de licenciatura en administración entonces el propósito es desarrollar directivos desarrollar líderes desarrollar empresarios y desarrollar esa visión totalizadora y aquellas personas que después quieren una especialización como es el caso de ustedes que quisieron el marketing seguramente van profundizando y van adquiriendo fundamentalmente práctica en el desarrollo de sus trabajos y completándolo con otro tipo de cursos como han mencionado así que bueno estoy muy ansioso de escucharlos porque es casi como sentirme evaluado que se llevaron que legado se llevaron de ser licenciados en administración en lomas y haber cursado marketing y dirección general vamos a empezar con luciana primero quiero aclarar que tengo contacto con muchos profesionales y no todos en otras cargas en otras universidades que hayan cursado licenciatura en administración tienen el formato que nosotros tenemos acá en lomas tanto de marketing como dirección general y eso yo hoy lo puedo contar como que para mí fue una ventaja con respecto a mis pares cuando llegué al área de marketing puntualmente era la parte de inversiones allá en el año 2012 2011 para que se den una idea me aceptaron embarazada de mi primera hija o sea para mí fue todo un hito pensando que no iba a quedar y no iba a tener esa oportunidad pude romper como ese techo de cristal que a veces se le pone a las mujeres me encontré con un área poco profesionalizada en donde empecé a aplicar las herramientas de mi valijita que me llevé de haber cursado marketing investigaciones de mercado no se hacían no se conocía al cliente que se le estaba comunicando imagínense un producto como inversiones no todo el mundo conoce sobre finanzas personales entonces hablábamos de la misma manera a todos los clientes aquel que sabía versus aquel que no sabía y era una investigación de mercado muy casera pero la pudimos hacer y conocer cómo estaba la situación de nuestros clientes pudimos conocernos aún más y empezamos a hacer una comunicación dirigida por segmento antes eso el sector no lo estaba haciendo desde ese lado después por otro lado en la creación y lanzamiento de productos bueno nuestro caso servicios pero igual internamente nosotros le decimos productos básicamente el lanzamiento de productos que yo hice en marketing puntualmente me tocó hacer servicios y elegimos hacer servicios exactamente igual que en la vida real con lo cual yo ya me sentía como preparada no o con más herramientas y mayores conocimientos creo que y también bueno obviamente la toma de decisiones no los datos en base a tomar decisiones con datos y no solamente por lo que uno creía no esos fueron como las principales herramientas que me llevo de llevé de marketing y que me hicieron en su momento cuando llegué a un sector que nadie me conocía a tener mi voz y decir a luz sabe por dónde tenemos que ir entonces desde ese lado me ayudó muchísimo a crecer rápidamente y desde el lado de dirección me aportó muchísimo mi rol cuando empecé a ser líder no el tema del pensamiento estrategia de estratégico de las estrategias que quería implementar de cómo lo fui haciendo el liderazgo el coaching y fundamentalmente el tema de lo que es la agenda y la priorización es más hoy como product owner creo que es parte fundamental de mi día a día en el rol que estoy haciendo no como que nada me saca de mi foco como que sea hacia dónde tengo que ir con mi planificación los motivos los capis que van a atraccionar y obviamente el tema de la organización no así que esas fueron las herramientas que hoy en día la sigo usando en el día a día de mi trabajo qué lindo luciana muchas gracias antes de pasar a nico si en algún momento néstor o ver o quieren comentar algo siéntanse libre sé que el centro de la actividad en este caso son luciana y nicolás pero siéntanse libre y en cualquier punto le damos paso vamos a escuchar a nicolás ahora como que te llevas de la licenciatura en administración que te llevas de la licenciatura administración de lomas marketing dirección general vos en particular sos un graduado reciente hace muy poquito que estabas ahí así que bueno a ver cómo fue eso nico gracias a mí bueno para dividirlo en tres así como mencionabas la licenciatura que me otorgó yo siempre justamente agradezco ser licenciado porque me permitió tener una visión mucho más holística del negocio sé que cómo repercute mi trabajo cómo repercute el trabajo de mis compañeros del sector y de otros sectores entonces al entender el funcionamiento en cadena de cada uno de los jabones te permite tener una visión holística y también tomas otro tipo de medidas las medidas que uno puede llegar a tomar cuando uno es licenciado en este caso de lomas que siempre nos inculcaron el hecho de ver al todo y no solamente a lo que uno se dedica te permite tomar decisiones un poco más estratégicas también respecto a marketing yo siempre digo que marketing fue la materia bisagra en la carrera porque porque fue la materia que me permitió sentir justamente lo que yo a lo que yo me quería dedicar sabemos bien que la licenciatura obviamente tiene muchas ramas para especializarse pero el tratamiento que se le da en la universidad de lomas a la materia de marketing es muy profesional te sentís ya directamente ingresando a esa etapa a esa madurez como profesional que uno o como un joven profesional que uno está teniendo en la universidad antes de recibirse te da es justamente eso no el hecho de sentirte en un ambiente profesional con personas profesionales obviamente los docentes de la manera en que los llevan la manera en que te explican absolutamente todo y cómo está organizada la materia la materia está organizada de un sentido en que fluye no no es algo que vas recapitulando es algo que fluye y cada cosa tiene su sentido y es acumulativo que eso es lo importante ningún tema es independiente todo tiene que ver con todo y a lo largo hasta el final de la materia cuando presentas el proyecto final te das cuenta de todo lo que aprendiste en mi experiencia personal además marketing obviamente como decía anteriormente me permitió saber qué era lo que me gustaba no para profesionalizarme y como anécdota como siempre lo cuento antes de ingresar a marketing en mi trabajo me habían preguntado en qué materia en qué universidad cursaba y cuando les dije la pregunta fue cursaste la materia de marketing así que imagínate el peso que puede llegar a tener para los que conocen la universidad esto no respecto a dirección general me llevé muchísimo que lo aplico en el día a día todo el tiempo el trabajo en paralelo la organización de agenda pensamiento estratégico decisiones con evaluación de herramientas forma de exponer el hecho de ser respetuoso con los tiempos el hecho de saber resumir y hacer un resumen ejecutivo que eso no te lo da nadie en la vida real saber resumir saber tener un resumen ejecutivo en un proyecto en la vida real frente a una mesa de directorio con cinco minutos es clave o sea eso me me gané y creo que así como decía lu también el hecho de llevarte tu valijita con todas esas herramientas y cuando la pones en práctica en la vida real es el valor agregado que uno tiene cuando uno habla de la marca personal que marca cuál como es tu marca personal bueno una de las herramientas más importantes que tengo en mi marca personal es haber pasado con la universidad de lomas de zamora sobre todo marketing y dirección general qué lindo mensaje es la verdad que me llena de alegría vayan pensando ahora vamos a reflexionar un poco vamos a ponernos filosóficos siempre suelo decir que el marketing ante todos una filosofía de vida no el marketing para mí es trascender y en este sentido en esto de hacer feliz a la gente siempre nosotros nos unimos al festejo del día del marketing con la asociación argentina de marketing desde hace muchísimo tiempo tenemos muchas acciones en conjunto y en este caso todos los años se toma algún leitmotiv este año fue la propuesta de ser auténticos no qué significa ser auténticos entonces una pequeña reflexión de cada uno de qué significa ser auténtico y bueno no sé si Néstor y ver después quieren comentar algo y después de esta reflexión vamos a cerrar con un mensaje pero primero vamos entonces a la reflexión vamos a empezar por luciana bueno a ver ser auténtico en marketing lo estuve reflexionando y realmente por ahí voy a ir un poco a mi experiencia personal en el sistema financiero no ya casi 16 años que es donde ingresé desde que tenía 21 y aunque suene redundante es estar cerca del cliente no no pensar en lo que uno quiere hacer o el producto que quiere hacer o lo que le convendría que el cliente haga sino ponerse del lado del cliente y ver cuáles son sus necesidades cuál es su dolor dentro de todo lo que le debemos a ese cliente en el sentido de mejoras cuáles son las más prioritarias y cuáles pueden esperar cómo le estoy comunicando a ese cliente y cómo le estoy hablando a los distintos tipos de clientes no hacerse esa pregunta con los distintos segmentos que podemos llegar a tener no después el segundo y no lo puedo dejar de nombrar es la transparencia desde el lado de lo que te estoy comunicando es lo real no dibujarlo no embellecer lo porque me conviene no si bien es algo de muy nato por la industria en la que vengo creo que se puede replicar en cualquier tipo de industria o producto y después si querés te hago algo desde el lado personal que tiene que hacer uno que es la capacitación continua no esto de que el marketing va viviendo va evolucionando va creciendo y uno se tiene que capacitar como para ir acompañando esa evolución que va teniendo el trabajo y para ir cuidándolo no y para seguir trabajando en forma eficiente dentro de esta de esta área que es hermosa y caótica al mismo tiempo gracias y para vos nico a ser auténticos si nos basamos en lo literal es ser quien es realmente lo que parece o dice ser no entonces qué más importante que esa que esa palabra ser auténtico aplicada al marketing de ese concepto no aplicado al marketing es creo el momento de replantear que es mi marca que predica mi marca que comunica mi marca pero sobre todo que promete yo creo que estamos en un momento clave en donde tenemos que replantearnos creo todos con nuestras marcas personales también como ha sido quien es uno mismo y también las marcas en sí las corporaciones están planteando que estoy prometiendo que estoy comunicando a mi público soy realmente fiel a esto estoy comunicando porque hoy en día la fidelidad se basa en la confianza obviamente pero en la confianza está exigida por hechos no el cliente ya no busca más comunicaciones no busca más promesas falsas no busca más ese decorado en lo que lo que la empresa quiere demostrar sino que ya lo pone en tela de juicio en el grado tal de decir a ver qué haces no a ver qué me demostrar qué haces de lo que me estás comunicando yo creo que eso es clave y esto hay algo muy interesante que pasa el hecho de que actualmente los contenidos audiovisuales por ejemplo en las redes sociales los que más traccionan en los micro los emprendimientos de las pymes es cuando se muestran detrás de escena no de la producción el quien forma parte de las oficinas quién es su gente entonces esa transparencia que busca el público también es la que busca el empleado no el colaborador el que forma parte de esa compañía creo que la coherencia entre lo que yo predico y lo que yo practico tiene que ser tanto de las puertas afuera para mi cliente y también de las puertas adentro para los que conformamos esa compañía no o sea si yo estoy comunicando eso porque puertas adentro no lo hago eso a la larga sabemos bien que termina repercutiendo también puertas afuera y creo que además de esa de esa transparencia y esa confianza que ya no es solamente basadas en palabras sino que este también en hechos creo que el marketing auténtico no celebra el hecho de la diversidad de que cada vez los equipos tienen que ser más diversos la diversidad en todas sus formas no creo que eso es la clave a que nos permita que nuestra marca pueda ser utilizada al público para que el público se pueda ver reflejado cada uno no cada uno con sus diferencias cada uno dentro de esa diversidad en la que vivimos actualmente gracias nico la verdad este que esta es una pregunta muy interesante que como cátedra nosotros queremos responder y cuando estaba pensando de qué forma hacerlo lo primero que se me ocurrió bueno empezar a pensar en que era para mí y después dije no 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 vamos a conversar con aquellos participantes de las cátedras y que entre todos vamos a poder hablar y seguramente todo esto que yo comparto totalmente nos va a nutrir para su vez expresarnos como cátedra que es el marketing auténtico para nosotros bueno vamos a a la última pregunta que tiene que ver entonces que más que una pregunta es con un mensaje que nos gustaría que ustedes les dejen a todas aquellas personas que están interesadas en el marketing fundamentalmente obviamente la comunidad de económicas lomas pero me gustaría que también piensen en la comunidad general porque esto lo va a ver muchas personas y ver o creo que quiere comentar algo gabriel gracias había antes del mensaje final nos habías preguntado si queríamos decir algo con néstor y son solamente tres cositas cortitas primero agradecerle el tiempo a ambos disertantes por así decirlo de una manera me siento muy orgullosa de que sean embajadores de lomas y también me siento muy orgullosa de que sean auténticos siguen por este camino que es súper bien lo digo ahora antes del mensaje final así no interrumpo el mensaje final gracias pero bueno adelante lo bueno a ver a mí marketing me apasiona es como que esto que les digo no encontré hacia dónde quería ir y y era algo que me gustaba y que superó totalmente mis expectativas porque una cosa es estudiarlo y otra cosa es vivirlo ejercerlo o liderar lo no y creo que ese es el primer por ahí o consejo o mensaje que les quiero dejar de cuando uno encuentra lo que le gusta lo que le apasiona es como que siente que no trabaja ningún día de su vida como que es un placer trabajar aunque tengas trabajar hasta tarde aunque tengas que correr con los tiempos porque las fechas apremian pero bueno esto es que les conté estas herramientas que me llevé estas dos materias de la universidad valieron mucho a que yo tuviera un trainee y un ritmo que podía estar a esa altura pero básicamente eso elegir lo que ustedes les apasiona que van a sentir que no están trabajando ningún día de su vida por otro lado recomendarles que las oportunidades no vienen ni caen del cielo uno las tiene que trabajar y si realmente quieren ir por el lado del marketing tienen que ir construyendo lo día a día e ir encaminando su carrera hacia eso y si no es en la compañía en la que están ahora lo pueden buscar en otra compañía no desde ese lado también tener la confianza y la seguridad de uno mismo y construirlo y ir trabajando en eso no 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 quedarse quietos o no quedarse en una empresa que no le están o no sienten que no le están dando la oportunidad hacia dónde quieren ir sino ir construyendo la ir cambiando desde ese lado también buscar ustedes esa ese camino esa oportunidad o hacia dónde quieren ir y por último más que nada para los que están estudiando actualmente tienen que aprovechar muchísimo tanto la cátedra de marketing como dirección general por el hecho de que es un trainee que no lo tiene ninguna otra universidad y que realmente las capacidades y el diferencial que van a tener con otros profesionales es grande digo yo llegué a marketing no sabía no había tenido experiencia previa pero sabía todo lo que tenía que hacer llegué a ser líder y y hacía coaching hacía feedback hacía estrategia hacía priorización nadie me tuvo que a mí enseñar a cómo ser líder no y por ahí es mejor entrenarlo antes de que estar haciéndolo en vivo bueno marketing y dirección son un fogoneo a eso entonces más allá de las exigencias de que tenemos en las cátedras y todo eso disfrútenla y aprovéchenla desde desde ese lado y por último nada hagan vuelvo de vuelta a que se dirijan a lo que les apasiona y a los que les gusta en su vida para nada porque es una vida en la que uno tiene que trabajar y ser feliz al mismo tiempo gracias luciana vamos a nico cuál es tu mensaje bueno a ver cuál es mi mensaje lo que yo puedo aconsejar por así decirlo es si uno encuentra justamente esa pasión por el marketing o esa curiosidad porque también es válido hasta que uno no sabe o no experimenta tener esa curiosidad y después también está bien está permitido el hecho de probar y no o el hecho de intentarlo y que no haya funcionado o que no haya gustado entonces mi mensaje es intentarlo si me llamó la atención si me sentí motivado de la materia intenten los sí pero siempre formándose siempre rescatando todo tipo de información que no solamente se pueda dar en la cátedra sin información externa capacitaciones externas nunca nada está de más en marketing sobre todo nunca nada está de más imagínate que marketing puede llegar a tocar temas desde neurología psicología análisis de datos comunicación expresión no verbal expresión verbal o sea todo tipo de curso que uno pueda llegar a visualizar y que pueda aprovechar creo que la capacitación constante es la clave pero no solamente la clave en el marketing sino en todo lo que a uno le apasiona o le gusta no entonces eso desde ese lado a los que están cursando es aprovecharlos a ustedes justamente son un grupo de profesionales en lo que cada uno aporta a la materia y a mí en mi experiencia me aportaron y creo que eso cada uno lo tiene que capitalizar no desde el lado de ok en las diferencias que cada uno tenemos como personas también tenemos virtudes en los que uno también se tiene que tiene que aprovechar y tiene que decir ok de tal persona me llevo esto de tal otra me llevo esto ir complementando también ustedes hablan desde una experiencia desde una base sólida o sea que mejor capacitación que esa que mejor de la capacitación constante de experiencias es decir este tema que ahora me está pasando actualmente lo escuché en la cátedra se habló se debatió me llevo eso también no lo capitalizo desde ese lado así que eso por mi parte y por último el hecho de que hagan lo que hagan obviamente sean primeramente feliz con lo que hacen para como dice lu no sentir que uno está trabajando que lo está padeciendo pero sobre todo sean profesionales en lo que hagan en lo que les gusta es la única manera que uno va a tener siempre destacarse agregando su marca personal agregando su valor agregado pero sean profesionales en lo que hagan y ser profesionales no es simplemente tener una estructura ser profesional es amar lo que uno hace hacerlo con pasión ordenarlo planificarlo proyectarlo en el tiempo y hacerlo sustentable que no se dé a un sueño de hoy y que mañana termine es algo que va a llevar trabajo seguro como todo pero lo que más cuesta es lo que más vale la pena en el futuro entonces por más que hayan altibajos sigan por ese lado pero siempre siendo profesional con ética con moral siempre yendo por ese camino muchas gracias nico néstor no sé si antes que que yo finalice el panel vos querés comentar algo no muy feliz y muy orgulloso de que es poder escuchar a dos profesionales y que hayan sido formados en nuestra querida universidad de lomas económicas y que nos transmitan estos estos lindos conocimientos y estas reflexiones que la verdad que nos pone muy orgullosos a todos los que somos parte de la universidad así que felicitaciones y un placer haber compartido este momento con ustedes gracias bueno muchas gracias nico muchas gracias luciana muchas gracias pero para los que no me conocen soy gabriel vázquez soy profesor titular de marketing y profesor titular de dirección general la verdad me siento orgulloso de ser parte de esta facultad de ciencias económicas que tanto queremos de la universidad nacional de lomas de zamora y fue un lujo compartir este panel donde dos destacados graduados de nuestra casa de estudios nos han ilustrado acerca de mi experiencia en marketing que fue la de cada uno de ustedes muchas gracias luciana muchas gracias nicolás muchas gracias gabriel muchas gracias equipo y sobre todo estoy muy agradecido a todas las herramientas que nos brindaron y la calidad humana que tiene la universidad de lomas de zamora no solamente de forma como profesional sino como persona y creo que siendo buena persona vas a ser un buen profesional evidentemente así que muchísimas gracias por todos los aportes que nos dieron muchas gracias por la experiencia y por la oportunidad y hasta la próxima bueno muchas gracias y desde lomas nos sentimos orgullosos de dejar un mensaje para toda la comunidad del marketing de argentina y del mundo lo más lo más lo más económicas lo más